Hola chicos, bueno estamos probando este juego en la Playstation 2, a ver que tal se ve. ¡One de los dos jueces! ¡Oooooooooooooooo! ¡Todavía estás aquí! ¡Uhhh! ¡Granúvia! Ese es el poder que puedo utilizar como ulti No hay otra solución a este problema No es pecado pelear por la justicia No hay otra solución a este problema